Dios, un hombre tan importante, un hombre que tienes que mencionar toda la vida. Son dos consonantes y dos vocales importantísimos. Ese Dios te proveerá para tus hijos. Ese mismo Dios te proveerá para tu casa. Y Dios proveerá para el alimento. Dios proveerá. Él es nuestro refugio en medio de cualquier circunstancia. En medio del dolor, Él es nuestro proveedor. En medio de la bendición, Él está allí. En medio de la situación hermosa, Él está. Pero también está en medio de cualquier dificultad. También está en medio del dolor. En medio de esa prueba, Él está allí. Él es nuestro, Él es nuestro, Él es nuestro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.